¿Qué es el hábitos? Ser exitoso es una cuestión de hábitos. Mucha gente piensa que nada más se logra así. Y los hábitos son algo que hacemos como día con día. Existen buenos hábitos y malos hábitos. La gente exitosa o la gente que tiene como toda esta energía para lograr sus objetivos, primero se levanta temprano y aprovecha todo el día. Después tiene que ver, bueno, los hábitos pueden ser con lo que cuida su cuerpo, su mente y sus emociones. Cuida su cuerpo y se levanta temprano. Después hace ejercicio. No es necesario hacer mucho ejercicio, con que caminemos media hora diaria y hace sus tres comidas al día. Yo no diría, bueno, pues ¿qué tiene que ver esto con el éxito? Si yo no tengo energía, no voy a poder hacer nada de lo que yo quiera. Por eso tengo que cuidar mi cuerpo. Después tengo que cuidar mis emociones. La gente que es exitosa cuida sus emociones. Como uno, dándose tiempos de descanso, donde se pone a pensar en cosas que le agradan, hacen actividades que le agradan. Si yo hago algo que me agrada, eso va a nutrir mi alma y va a hacer que yo me sienta muy bien. También en las emociones que cuidan es no andan criticando a los demás, porque eso roba la energía y no nos trae buena vibra con el otro, porque si yo critico, al rato el otro también me va a criticar. Y tres, sabe agradecer lo que tiene todos los días. Entonces, también la gente exitosa tiene algo de pensamiento, tiene tres hábitos buenos de pensamiento. Uno, cuida lo que piensa. Es una persona que es capaz de ver que cuando tiene pensamientos negativos los hace a un lado, donde también no desea en pensamiento lo que no le corresponde. Y tres, nutre su pensamiento con aprender cosas nuevas siempre, siempre está estimulando su mente con cosas nuevas para poderse sobresalir, para poder nutrirse. Entonces, si ustedes quieren ser exitosos, fíjense qué hábitos tienen que no los llevan, o los llevan al cansancio, o no los llevan a lograr sus objetivos, y hay que irlos modificando en el día con día. Gracias.